Yo soy Yamiri Rodríguez y me da mucho gusto saludarlo como todos los días a través de hora cero punto MX. Hoy en la vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que hay una nueva vacante en el servicio público veracruzano y esto luego de que esta semana terminara la gestión de la comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la abogada y periodista Magda Zaya. Se trata sin duda alguna de un personaje que en el breve tiempo que realizó esta suplencia prácticamente un año se fue con la frente en alto tal y como llegó satisfecha con el trabajo realizado. Habrá que ver quién llega aunque bueno pues no hay que ser vidente para imaginarse que el nuevo perfil del comisionado o comisionada será afín a esta administración tal y cómo ha sucedido por los siglos de los siglos en la política. De esto y más les voy a platicar este miércoles en la vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en hora cero punto MX. Yo soy Yamiri Rodríguez.